¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mesa del Turf, como siempre, con Omar Carty, hoy con un invitado que siempre es muy grato tenerlo, la verdad, desde la noticia, por los resultados de los clásicos del fin de semana, así que, como siempre, es un placer poder mencionar la visita de Augusto Olivares, que nos acompaña, para hablar de su muy buena caballada, los triunfos clásicos con Canoso, con su caballa, y todos los productos también que él tiene en la actualidad. ¿Cómo está, mi estimado Omar? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, amigos de Mesa del Turf. Ya no es un invitado, ¿no? Ya es de la casa. Sí, es verdad. Y buenos triunfos clásicos este fin de semana, un Canoso que reaparecía, que daba esa ventaja, que no tuvo una carrera para nada clara, una carrera complicadísima, venía descolocado, y estuvo gigante, Roy Melgarejo, y una socavalla que la vez pasada tuvo algunos inconvenientes de hemorragia, de sangrado, y se recuperó, y logró nuevamente un triunfo, o un triunfo clásico más, ¿no? Tenemos para conversar también de los productos, como dices tú. Ha habido varias condicionales de productos que han dejado muy buena impresión, obviamente estamos que están comenzando, ¿no? La generación, pero creo que hay proyección, ¿eh? Muy buena proyección, tanto en los potrillos como en las potrangas. Sí, se quedó también la cuadruple, que hay que recordar el pozo. Y salió el PIC-6 con un... 240 soles, se llevaron más de 50 mil. Felicitaciones para el aficionado que acertó. Estaremos también repasando un poco los votos de los clásicos y las reuniones que se han programado para la presente semana de IMPIC. Cuatro reuniones, ¿ah? Cuatro, es correcto. Sí, sí, sí. Bien, Augusto, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado doctor Ramos y Fernández Ávila, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, empecemos por Socavalla, ¿no? Me imagino contento dentro de lo que significa la vuelta al éxito para ella, que siempre ha sido una magnífica Yegua. Lo que pasa es que por ahí algunos detalles que no la terminan de ayudar y a veces no ha podido mantener inalterable un rendimiento como hubiese querido, entiendo. Sí, bueno, la carrera anterior era una carrera completamente falsa, sabemos que tuvo una serie de problemas orgánicos que la mermaron, pero yo creo que la Yegua, el nivel de ella es este, el nivel de ella es, hoy por hoy, me parece que la mejor Yegua de la distancia, ahí entre los 1300 y los 1600 metros. Era importante porque no le quedaban muchos disparos a la Yegua, se suponía que iba a correr dos carreras más, ahora le quedará una, corre una carrera más y ya será llevada a Lara porque la intención no es que hacerle campaña a los seis años, porque eso probablemente podría mermarla en su rendimiento como madre, así que hemos quedado con los propietarios que después de este triunfo, una carrera más y enrumbará hacia las fértiles praderas de Lara que le corresponda. Correcto, dentro de lo que acabas de mencionar, que me parece importante ilustrar al público, porque tú eres una persona evidentemente, no solamente docto, digamos, en lo que representa la preparación, sino también en cuanto a la crianza, Laras, ¿de qué manera, dentro de lo que acabas de mencionar, una campaña, digamos, un poco más extensa de lo normal en cuanto a edad, puede repercutir negativamente en una Yegua madre a futuro? ¿Esto es algo que en la mayoría de los casos sucede, eventual? ¿Cuál sería tu percepción? Te diría que es en la mayoría de los casos, puede haber Yegua con una campaña de prodiga en carreras a las cuales no les afecte esta situación, pero normalmente las Yeguas se tensionan mucho a la hora de correr, son mucho más tensas las potrancas que los potrillos o las Yeguas que los caballos. Entonces, una campaña demasiado extensa, a ellas las va mermando, según he conversado con varios veterinarios, incluso sus órganos reproductores se ven afectados y no es lo mismo. Entonces, el ideal es cobrar las Yeguas hasta los cuatro años, hasta que entran a cumplir cinco y de ahí retirarlas. Pero bueno, se le puede dar un año más si no han tenido demasiadas carreras. Este es un año que ha corrido veintipico carreras, veintitrés, veinticuatro, por ahí. Consideramos que es el número adecuado. Si le dejamos un año más, va a correr siete, ocho, nueve carreras más. Sí. Y eso, a ver, tú, en el caso de ella yo voy notando, ella ha tenido una bajada de peso más o menos considerable. Hemos logrado revertirla ya para esta última carrera. Pero ella corría originalmente en quinientos, en cuatro noventa y cinco. La penúltima la había corrido en cuatro setenta y siete. Ajá. Entonces, ya te está indicando que, y sin dejar de comer, ¿no? Y sin variarle el entrenamiento. Entonces, te está indicando que ya está un poquito sufrida. Para la última carrera hicimos algunos pequeños cambios en el entrenamiento para ayudarla, o sea, bajarle la intensidad de varias cosas. Logramos que se recupera cuatro ochenta y cinco, pero ya te está marcando una pauta de que ya no necesita un año más de campaña, ¿no? Correcto, correcto. Muy interesante. Sí, una muy buena información, ¿no? Que, bueno, nos le queda una o dos, ¿no? Carreras azotadas. En principio, la intención es correr el traverso a mitad de junio en mil trescientos metros y que esa sea la despedida. Podría haber algún cambio de última hora, por supuesto, pero digamos, en principio, hacia lo que apuntamos es a eso, correr el traverso a mitad de junio y de ahí irse a la res. Claro, pues, se podía pensar que todavía podía mantenerse ella al no estar ya Selena acá y en el medio, ¿no? Ella asume, ya creo, como la mejor yegua de la media distancia, como tú señalabas, ¿no? Pero, bueno, ya se tomó la decisión que se quede solamente... A ver, muchas veces uno comete errores justamente por ese entusiasmo, ¿no? Uy, ya no está tal, entonces ahora... Y terminas repitiendo los caballos más de lo que debías, o sea, repitiéndole carreras más de lo que debieras a los caballos, o corriendo algunos que no estás para correr y dices, sí, pero esta carrera me va a quedar mansa. Entonces, con animales de categoría y que además tú quieres de alguna manera que te sirvan más adelante en la reproducción, creo que hay que ser cautos. Y en este caso, no sacrificar el futuro de la yegua por unas carreras más, ¿no? ¿Cómo se hace, en el caso de Socavalle Augusto, para revertir la situación, por ejemplo, lo que le pasó en su última, ¿no? Que tuvo problemas desangrados, problemas orgánicos, y para que esté en óptimas condiciones para una carrera, o sea, ¿cómo se revierte de una carrera a otra? En este caso en particular, se le bajó el entrenamiento, o sea, empezamos a hacerle un galope con piscina, pero después la piscina, digamos, estuvo generando hongos algunos caballos, entonces la saqué de la piscina y simplemente estuvo galopando ella tres días a la semana, o sea, galopaba, al día siguiente caminaba, galopaba, al día siguiente caminaba. O sea, se le bajó el entrenamiento totalmente. Exactamente el entrenamiento, se vio que ella lo agradeció en su peso, también le bajamos un poquito la intensidad de los trabajos, y sin duda le cayó bien. La llevo agua, sabía que iba a estar menos ligera, prefería que estuviese menos ligera, de hecho le pedía a Carlos Javier que la corriera más conservadoramente que lo que había corrido otras veces, y sí, pudo lograr tener potencia en su final, ¿no? Yendo al tema de... Sí, solamente, si es que todavía no se ha definido ni a dónde, ni qué padrío se le podría presentar, o esto todavía está más o menos clarificado. Si tú me preguntas, no está decidido, pero si tú me preguntas mi opinión, el padrío va a ser Gran Caroso. Eso es mi opinión. O sea, Gran Caroso ya no va a volver a correr, esto posiblemente es primicia. O sea, dos primicias tenemos la de soca ahí y Gran Caroso tuvo, hará cuestión de tres semanas, un proceso de laminitis que lo complicó bastante. Afortunadamente no le ha rotado mucho la falange, pero consideramos también en agradecimiento a lo que es el caballo que tratar de ponerlo nuevamente en entrenamiento es perjudicarlo, ¿no? Entonces, posiblemente la intención sería, listo, que Gran Caroso vaya a algún aras, X, tendremos que tratar de arreglar con algún aras, y mandar posiblemente a dos yeguas por cuenta de la Riva Arequipa a ese aras, por cuenta me refiero para criar, para que a Riva Arequipa crie, como es dos yeguas, a ese aras para Gran Caroso. Esa sería en principio la intención o por lo menos mi opinión. Yo creo que debería ir Socavalla y posiblemente, posiblemente la nevada, que es una nevada que corrió poco, una Super Saver de Excelente Pediri, podría ser la otra, sí. Creo que esas dos deberían ir al aras donde esté ubicado Gran Caroso. Correcto, y ya que mencionas que termina la campaña de Gran Caroso, bajo las circunstancias que ha mencionado, creo ya en el balance, y hablando propiamente de él, ha sido de los muy buenos caballos que has tenido en el Césped y de los últimos años que hemos tenido oportunidad de ver, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda, y este es un caballo que hay que recordar, en su primera campaña, que era prácticamente invencible, en su primera campaña él no tenía absolutamente nada de genio, o sea, él fue un caballo muy tranquilo al principio. Él, su segunda campaña es la que se le empieza a complicar como consecuencia de que el propietario pidió después de, después de la carrera que corrió Matarani en Maroñas, Maroñas no estaba permitida la ligadura testicular, y Carlos Javier lo paró en los 700, porque pensó que el caballo se le había mancado, bueno, mancado en realidad hablamos de manos, sintió que tenía un problema en un posterior y lo paró, y en realidad el problema era que no había podido correr con ligadura, subió los testículos y claro, empezó a dejar las patas. Entonces, como había la intención de correr a Matarani en el Pelegrini, perdón, a Gran Caroso en el Pelegrini, el propietario me dijo, mira, ¿qué tienes programado con Gran Caroso esta semana que viene? Un trabajo en 1600, le digo yo. Entonces me dijo, bueno, entonces, ¿qué tal si se lo haces en regla y sin la ligadura para ver si funciona, para ver si puede correr sin ligadura en Buenos Aires? Bueno, le dolió tanto al caballo que a partir de ahí fue que el caballo se, o sea, sacó el genio que sacó y no se dejó entrenar nunca más. Entonces, toda su última campaña ha sido prácticamente sin entrenamiento. Así y todo siguió ganando. Entonces, creo que es un grandísimo caballo de carrera, creo que es uno de los mejores que ha pasado por nuestra pista de césped y creo que perfectamente puede ser padrillo porque, como digo, hay algunos que dicen, pucha, pero ¿y el genio no se transmitirá? Yo creo que no, porque el genio no lo tenía originalmente, como digo, el genio fue un tema accidental posterior, ¿no? Así que yo le tengo mucha fe al caballo. Igual tener, pues, un Mastercraftman aquí en la reproducción, este, con campaña destacadísima como la que ha tenido, creo que además, eh, Mastercraftman en madre por Lou Hook, Lou Hook es un 49er y en el Perú 49er ha dado todo porque dio apprentice, está dando Power World, eh, en general todo lo que vino de caballo, eh, Deepak, era un, un Pike Pass que también era 49er, todo lo que vino de 49er en el Perú fue muy bueno. Definitivamente, mi estimado Omar, entonces sí hay, que es digamos, importante dentro de lo que representa la genética, ¿no? Sí, muy aparte de eso, eh, una, una pena, ¿no? Para, para los que nos gusta apreciar la carrera de caballos, uno de los mejores caballos como señalaba su, que hemos visto en los últimos tiempos en la pista de ceste, ¿no? Cuando él ha estado en su mejor momento, la verdad era un caballo que ese cambio de definía, cómo remataba, fuera del, que físicamente es un lindo caballo, ¿no? Y era una de nuestras, bueno, se le hubiera estado bien si era una de nuestras cartas para el latino, definitivamente, ¿no? Pero. Es un caballo al cual, eh, siempre quisimos llevar a correr el Pellegrini y creíamos que el caballo era para ser ganador del Pellegrini. Lamentablemente nunca pudo probarlo, ¿no? Sí, que es una lástima, pero bueno, por algo pasan las cosas, Abusito, y capaz, bueno. Y por ahí alguno de sus hijos, alguna de esas, pues, este, por ahí puede darse, ¿no? Aparte que, bueno, las, las yeguas también que se le, que van a servirle, creo que, que. Le van a dar la oportunidad. Asegurado tiene que, que, que ser bueno esos caballos. La, la intención es esa, pues, vamos a, vamos a ver, eh, si logramos, eh, hacer un acuerdo con, con algún ara que pudiera estar interesado. Ojo del milagro, a propósito de Gran Carosa. Ojo del milagro está ahorita con una pequeña para, le he dado una, una pequeña lesión que, calculo que le debe tomar unos tres o cuatro meses, tres más, digamos, eh, más o menos, pues, paró hace como un mes. Eh, pero también se le va a dar todo, todo el tiempo porque él ya mostró lo que vale, ¿no? Él tuvo una lesión muy complicada que lo alejó más de un año de las pistas y después reapareció y siguió siendo el gran caballo, así que se le va a dar todo el tiempo de caso. ¿King Mo, qué pasó con él? King Mo tenía una lesión un poquito más seria. Eh, ese se va a demorar un poco más, lamentablemente. Ojo, todos tus caballos del pastor. Uchumayo. Uchumayo también acaba de parar por un problema al tendón. Uchumayo. Todos los, todos los mejores pastelos que prácticamente tú tenías, toda la, Uchumayo, King Mo, que era la proyección, ¿no? Lamentablemente, sí, lamentablemente son, son rachas, pues, que, que vienen así, pero es lo que corresponde. Bueno, habrá que ver si el caballo sirve para la distancia y si no, es un caballo que sin duda desequilibra en la media distancia. Antes de decir, perdón, doctor, antes de hablar de, de lo, si es que, ¿cómo se llama? De la victoria estupenda de Canoso, lo que te quería preguntar era la distancia, ¿no? Porque todavía no, no lo hemos visto a él en las distancias de aliento. ¿Cómo, cómo ves tú él? Pues, es canadiense él, ¿no? A ver, el caballo, eh, es un Fedbees, madre de Concord Point. Fedbees, siendo Giants Cosway, ha dado básicamente velocidad. Concord Point, siendo Tappitt, ha dado básicamente velocidad. Pero teniendo Giants Cosway y teniendo Tappitt, puede pasar cualquier cosa. Esto, genéticamente hablando, si tú me dices de la forma como está corriendo el caballo, yo creo que sí llega a la distancia. Como corrió a la última, yo creo que sí. Yo creo que sí llega a la distancia. Al principio era distinto la forma que él tenía de correa. Así es, él salía a correa de estajo. Adelante, él era su, y ahora corre de búsqueda. Se le ha enseñado a correr de atrás. Hay un... Y está madurando también. Un gran mérito del Capitán Frío, Melgarejo, en ese sentido. Y un muy buen jockey. Muy buen jockey, sin duda. El caballo, además, efectivamente, está madurando. Curiosamente, estos seis meses de para, o no tan curiosamente, estos seis meses de para le han caído bárbaro, ¿no? Yo creo que la carrera del otro día quizás sea la mejor de la campaña del caballo, teniendo en cuenta que eran seis meses de para y que fue una carrera que se le había enredado muchísimo, ¿no? Y él terminó definiendo con propiedad. Entonces, aún cuando una persona muy cercana al Estud, que no debo decir quién es, pero que es el... Pero, digamos, que tiene algunos kilos de más y un cierto parecido a un personaje de Kung Fu Panda, dice que... No, yo no voy a decir nada. El nombre ya no puede decir. Dice que él cree que el caballo no llega a la distancia, así que, bueno, tenemos que trabajar para demostrarle que está equivocado. No, pero quizás antes de ver su última carrera o sus últimas, sus dos, tres últimas, al principio pareciera que no iba a llegar, ¿no? Pero él ya corriendo, como lo viene haciendo, sin necesidad de tener la punta, sin necesidad de estar ahí encimado, con esa tranquilidad que él viene y con esa potencia que está definiendo, ¿no? Yo creo que sí hay motivos para pensar de que le va a ir bien, ¿no? Y, como te digo, tenemos que intentarlo. La verdad que, o sea, más allá de la broma, puede ser que él tenga razón o puede ser que... Claro, hay que probarlo. Sí, sí. Tenemos que probarlo y la intención es probarlo dentro de un mes en el Checa y Hugen. Correcto. La idea es probarlo del Checa, dejar pasar al Bolognesi e ir al García Miró. Con esas dos carreras creo que nos vamos a dar una pauta más concreta. ¿Qué distancia del Checa, disculpame? 1900. Perfecto. De ahí viene el Bolognesi 1008 que lo dejaríamos pasar en principio y de ahí viene el García Miró en 1008 que es a la otra a la que iríamos. O sea, las dos carreras de grupo. Con dos carreras creo que ya tenemos una idea bastante clara de si debemos volver hacia la media distancia o si podemos apuntar al medio fondo. Correcto. No hay 1900 y creo que... No, no, esa va a ser ideal para él, ¿no? Perfecta, va a ser para él. Va a ir subiendo. Y el fighter no es mal caballo, ¿no? Porque, bueno, fue a morir a destajo de partida. No es nadita mal caballo. El caballo por ahora lo estamos usando de muleto, ¿no es cierto? O sea, por ahora aprovechando su velocidad... ¿Cómo se iba a salir a perseguirlo? O sea, pero... Yo también pensé... De hecho, la instrucción con Carlos Javier fue... Modric no te toma la punta, pase lo que pase. O sea, aunque tengas que morir, no te toma la punta. No salió en Modric, pero bueno, igual salieron otros porque este tipo de carreras son carreras muy rápidas, ¿no? Sí, sí, corrió fuerte. Sabíamos que él iba a cumplir una misión que la cumplió a cabalidad, tanto el caballo como Carlos Javier. Sí, pero ¿y qué bien estuvo Roy ya viendo a la carrera? Porque ¿cuánto terreno...? Bueno, yo le he visto un par de veces, tú me imagino que le has visto más veces el video. ¿Cuánto terreno ahorró en la curva? Sin ninguna duda. Y te digo una cosa, además, hizo algo que a mí no me gusta, pero que sin duda funcionó bien. A mí no me gusta atropellar por dentro en el pasto. Pero bueno, sin duda funcionó bien. O sea, me viene bárbaro que vengan por dentro, pero prefiero que en la recta busquen un poco más hacia afuera. No lo hizo así, pues no tengo nada que decirle. O sea, la conducción fue milimétrica, ¿no? Y ahorró valioso terreno. Y en dos, tres saltos ya estaba ahí a la par de los que venían atropellando y de Fighter que ya estaba cediendo, ¿no? Y Rosamunde que está en gran momento. Le gana una Rosamunde en su mejor momento. Rosamunde está corriendo muy bien, la verdad que... Con todos los honores. Para mí, Requejo la corrió bárbaro también. Por ahí alguien decía, oye, no debió dejar los palos. Yo te digo una cosa, yo creo que si él se quedaba en los palos, yo creo que yo le ganaba más fácil. O sea, normalmente los palos son más complicados para definir en el pasto. Si él busca los palos, me deja el espacio por segunda o tercera línea y creo que le ganaba más fácil. Sí, iba a buscar por tercera línea. Entonces me parece que Requejo hizo lo correcto, pero bueno, pero el caballo estuvo en un nivel superlativo, ¿no? Sí, quería hacer un comentario, ya que estamos hablando también de jóvenes que están afirmándose. Y eso es positivo para el espectáculo, ¿no? Porque en el caso de Roy Melgarejo, de Esvin Requejo, que también trabaja contigo. Qué bueno que ya el espectáculo ha sumado a dos más, digamos, de enorme categoría. Y seguirá sumando porque vienen detrás otros muchachos que tienen muchísimas condiciones también. Por poner ejemplo, Edgar Iupank y... Mauri, estás ahorita bien. Claro, pero Mauri que corre muy bien es un poquito anterior, generacionalmente hablando. Pero digo, de las últimas generaciones, bueno, hablando de Mauri, Diego Lozano, el hermano. Lozano, es muy bueno. Buenísimo. Es muy buen genetido también. O sea, creo que vienen generaciones que van a seguir ayudando al espectáculo en Monterrito. Diego Lozano, ¿con qué criterio y tranquilidad tiene? Que es importante para los yokeys. Sin duda, sin duda. Me agrada mucho cómo corre Diego. Además, desde el principio, él ganó su primera carrera con una yegua mía, la yegua lena. ¿Te acuerdas de la lena con la tordilla? Sí. De hecho, yo sé que está ahorrando desde ahora porque se quiere comprar la cría que tenga lena. ¿Ah, sí? Sí, y por supuesto, para el stud, da bunker. Ah, bueno. Los hermanos tienen una peluquería que es da bunker acá en Salamanca. Así que, tiene que ir juntando corte a corte, tiene que ir juntando plata. ¿Y qué fue de Alena ahora? Alena está en este momento en el Aras Rancho Sur, preñada de Unbridled Commons. Ajá. Buena yegua, Alena. Corrió poco. Y hablando de Rancho Sur, ¿el padrillo todo viene bien y ya llegó y todo? Sí, sí, sí. Llegó, tiene un... Para comenzar, tiene un excelente genio, lo cual es buenísimo. Ajá. Porque, a ver, siempre tienes dudas en cuanto a lo que transmite. Porque hay cabellos que te llegan y ya te das cuenta al principio que vas a tener un problema con sus hijos por el genio que tiene. Entonces, tiene un excelente genio. A ver, descríbelo. O sea, describe esa situación. ¿Cómo es excelente genio para el público? O sea, un caballo manso que no tiene ningún problema, que si sale y lo acercas a las yeguas no tiene ningún problema, que si lo paseas no tiene ningún problema, que puedes acercarte si quieres con chicos o acariciarlo o lo que fuera y no te va a molestar. Dentro del tema porque tratamos siempre de aprovechar, digamos, la experiencia de los invitados, ¿no? Y en este caso para el público siempre resulta ilustrativo cualquier tipo de alcance como el que hemos tomado en alguna parte de esta entrevista y sigo, ¿no? Cuando el padrillo se va haciendo, digamos, en su estado, porque ha salido de lo que son las competencias y todo lo demás, digamos, ¿cambia su genio? O sea, ¿él es como el macho alfa, digamos? ¿Tiene que serlo necesariamente o no? ¿Para, no sé si necesariamente transmitir como corresponde a sus crías? Mayoritariamente cuando son muy geniudos no es tan bueno porque lo transmiten a las crías. O sea, transmiten el genio muchas veces, el genio malo. El ideal es un caballo que tenga buen carácter, porque el caballo que tiene buen carácter suele transmitir su propia tranquilidad. En este caso, Flory Form tiene muy buen carácter. Entonces, por eso digo que esa parte nos deja muy contentos. Físicamente, además, es un caballo lindo. Y un caballo no solamente lindo, sino además muy el estilo de lo que gusta acá en Perú. Porque es un caballo grande y muy largo. Acá en Perú gusta caballo grande y largo. Correcto. Eso es un poco el estilo de Flory Form. Además, los Intumischief normalmente son muy livianos de hueso y este caballo no es liviano de hueso. Entonces, creo que... ¿Y le van a poner cuántas? Creo que hay grandes expectativas. No sé cómo el libro... Bueno, propias de Rancho Sur van a ir 20 yeguas. Y después, bueno, veremos qué interés hay de otros árabes. Pero propias van a ir 20 yeguas. En este momento, Rancho Sur tiene 42 yeguas. De ahí de exponerle 20 a Flory Form, 17 a Saudil y 5 a Draft Peak. Eso es, por lo menos hoy, lo que está programado. Por supuesto, en el camino pueden aparecer muchas cosas más, pero hoy lo que está programado es eso. Correcto, correcto. Augusto, ya cambiando un poquito de tema, comenzó los nuevos productos ya a salir. Hemos visto buenos potrillos, buenas potrancas. ¿Qué tienes por salir? ¿Qué vamos a ver de tu cosecha? Honestamente, por ahora, nada. Ahorita nada. Por salir, nada. Bueno, de lo que salió estuvo bien, creo, ¿no? Bueno, empecé bien con maracanazo y con nashira. Sí. ¿Cómo andan? Los dos fueron curados. ¿Cañeras normales? Cañeras. Maracanazo, esta semana empezaba a galopar. Nashira entra a trotar la próxima semana. Pero entiendo que tu pregunta iba a más o menos qué va a debutar en estos días con... No, no, no. O sea, ni por ahora, no. Por ahora no tengo nada para debutar que venga destacando particularmente. Por ahí sí que puedan salir, ganar y qué sé yo. Pero me refiero, no hay ninguno que por ahora tú digas, este es el caballo diferente. Esta semana corre, se enfrenta Pirata Candy, que dejó buena impresión cuando debutó. Después tuvo un problemita en la partida, ¿no? Corrió bien la siguiente. Y Ceniza del Misti, sacas el pasto de nuevo y lo pones a garen. En realidad, más que por sacarla del pasto, es porque no hay carrera en el pasto para ella. Corrió muy bien en el pasto. El resto del mes no había nada, así que vuelve a... Corrió muy bien en el pasto, sin ninguna duda. Les ha tocado partir juntas. Les ha tocado partir juntas y... Aparentemente, parecen ser las dos más ligeras de la carrera o de las más ligeras de la carrera. O sea que supongo que podrán acomodarse rápidamente. Quizás, quizás un poquito más es Pirata Candy en mi concepto. O sea, por lo menos conceptualmente. Pero sin duda son, creo yo, dos yegos que van a estar definiendo la carrera. Sí, y tienes una debutante también de Lerraje. Escultura. Escultura es una Saudel y Art Nouveau. O sea, por Pedir y no se va a quedar. La yegua sirve, la yegua estuvo haciendo cosas interesantes. La partida final le costó un poquito. No estuvo tan ligera. Me dice el Capitán Frío que en los primeros metros salió muy parecida a él. Salió muy fría. Y después fue agarrando su tranco. Entonces, es posible que no esté muy veloz de partida. Vamos a ver si después le van a alcanzar los metros para entrar a definir. Ojalá. Cambiando así radicalmente de tema. ¿Fuiste al estadio a ver el baile del Fluminense? Percibo un cierto ánimo de cachocería. No, 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 no. No, yo digo lo que percibo. El Mufa fue después de años al estadio a ver a ese partido. Con razón. Te pregunto. Con razón perdió Cristal. Pero empezó bien. O sea, bueno, el primer gol fue un golazo del Cristal. Después, muy superiores, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que de los, no sé cuántos equipos son los Libertadores, en este momento 32, creo, no sé cuántos, el equipo de menor promedio de edad es Cristal. Cristal tiene, a ver, el otro día arrancó Leandro Díaz, 19 años. Justin Alarcón, 20. El doctor es de Cristal. Hay otro más, sí, hay otro más de 20. Gilmar Lora tiene 22, Chávez 24, Pretel 24, Corozo 24, Ayo Aurimaldo 20. O sea, es un equipo muy joven. Es un equipo muy joven. Y que no lo estaba haciendo nada mal, ¿eh? No, no, en absoluto, en absoluto. Pero es un equipo muy joven que este tipo de partidos, obviamente, les tiene que costar. Pero ese es el camino para apuntar a una renovación a futuro. Sin duda. Me parece que hay mérito en el planteamiento de Sporting Cristal de estar jugando. O sea, tanto reclamamos en el Perú que haya renovación y después cuando un equipo renueva dicen, oye, ¿por qué pierdes? Porque estás renovando, justamente. Claro, es parte de ganar experiencia, evidentemente. Así es, exactamente. No llegaste a ir. No, no llegué a ir. No llegué a ir. Y ya que estamos tocando brevemente temas futbolísticos, ¿qué te deja la selección con Reynoso? Pensé que me ibas a preguntar por el hecho de que estamos viendo, somos parte de la historia, ¿no? Eso va dedicado a Danilo. Estamos observando la historia, estamos observando cómo partido a partido Alianza sigue batiendo los récords y se sigue alejando. Es como Flightline. Se sigue alejando. Y bueno, sobre mi pregunta, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué me dejó la selección? ¿Cómo la ves en la actualidad, digamos? A mí, personalmente, no me gusta lo que está planteando. ¿No hemos retrocedido? ¿Se ha perdido algo? No quiero adelantarme, pero en mi sensación, sí. A ver, si en 180 minutos no pateamos una vez al arco, algo está pasando. Ah, sin duda. Más allá de que Marruecos haya sido cuarto en el Mundial y que, ok, le empatamos, le sacamos un punto y estuvimos más o menos parejos y qué sé yo. Un equipo que en 180 minutos no patea una sola vez al arco, hay algo que no está funcionando bien, evidentemente, ¿no? A mí no me gusta y, además, seguimos un poco con lo mismo. Entonces, a ver, yo entiendo en mi concepto, si es que vas a seguir con lo mismo es porque quieres seguir jugando más o menos a lo mismo, a asociarte, a buscar llegar con un cierto nivel de contundencia, a emparejar el juego a partir de las pequeñas sociedades, que es lo que pasaba con Gareca. Pero si vas a seguir con jugadores que van a jugar las eliminatorias con 34 o 36 años para no atacar, bueno, para eso mejor plantea una cosa distinta. O sea, plantea una renovación o plantea una cosa distinta. Esto no es un... No quiero ser crítico de Juan porque Juan es mi amigo, pero... Bueno, pero todo lo negocio es tiempo que tiene que ver con renovación. Yo personalmente entiendo el fútbol de una manera diferente. Y venía, bueno, cuando ingresó, o sea, para decir a ver que quería la renovación porque había llamado a muchos jugadores nuevos, ¿no? Y al final de estos dos partidos terminó jugando con los mismos. Es que me pareció una cosa lógica que si vas a jugar con Alemania y con Marruecos vayas a jugar, ok, sí, con gente de experiencia, con gente que ya tiene un mundial encima y qué sé yo, porque probablemente vas a empezar jugando con ellos las eliminatorias. Como digo, lo que no me gusta es, si vas a hacer eso, experimentar con cosas como el 3-5-2, que en realidad era un 5-3-2, que no tuvo pies ni cabeza, si no vas a jugar así, salvo que pretendas jugar así las eliminatorias, pero me parece que para jugar en Sudamérica no vas a hacer eso. Entonces, como digo, no le encontré mucha lógica a todo el planteamiento, a vamos a jugar con Alemania, con los mismos jugadores que van a jugar las eliminatorias, pero planteando una cosa completamente diferente a lo que venían haciendo y a lo que vas a hacer también en las eliminatorias. Entonces, como digo, me parece que hay una cierta desorientación sobre qué cosas se necesitan en este momento. Muy bien, Augusto, y a la hora nos indique el final, como siempre es un placer tenerte aquí, en tu casa, así que si deseas complementar algo, adelante, por favor. Bueno, entiendo que sobre lo que podíamos comentar está todo comentado. Sí, muchas gracias por la primicia y un lema, ¿no? Desearle la mejor de las suertes a los competidores de este fin de mes por las elecciones del Jockey Club y que quien gane sea quien mejor va no solo a representar los deseos de los socios, sino a quien haga lo mejor por la institución. Obviamente, todos saben que mi corazoncito está con alguien, pero creo que se trata de candidatos que van a dar lo mejor por el club. Correcto, Augusto, muchas gracias. Como nos despedimos, recordamos los detalles. Tenemos cuatro reuniones este fin de semana, el día sábado nueve competencias, el día domingo diez carreras, el lunes y el martes siete carreras. Se vuelve al horario habitual de las dos de la tarde. Dos de la tarde, correcto. Sí, a las dos de la tarde, bueno, ya nos reencontramos el próximo fin de semana. Sí, correcto. Muchas gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches.